Pues muchas gracias, Elisabete. Bueno, pues vamos a abrir el turno de preguntas de esta primera mesa, que si os dais cuenta está un poco organizada, vamos a decir por orden, pues primero nos ha explicado Álvaro qué puede pasar, y nos has abierto un poco los ojos con algunas dudas o pensamientos que tenemos los médicos del trabajo, qué puede hacer la mujer embarazada y qué puede no hacer, fundamentalmente qué puede hacer, que es lo que hemos visto, después siguiendo un poco protegiendo los derechos de la mujer trabajadora nos has contado Jesús el subsidio por riesgo durante el embarazo, y después Elisabete nos ha lanzado unas propuestas estupendísimas, que vamos, no sé cómo lo veréis vosotros, pero bueno, si queréis hacer alguna pregunta, pues abrimos el turno en este momento. Sí, Pedro, si puedes. Si nos dices quién eres y de dónde, pues te lo agradecemos. Hola, soy María Villanueva, del Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Bilbao, concretamente vigilancia de la salud. Yo tengo una pregunta en relación al histórico de agresiones que debe figurar el director de la Mutua América en un trabajador. Por ejemplo, en una profesión como la policía municipal, que teóricamente la tiene, pero puede ser que en la historia laboral de la trabajadora no haya antecedentes de ese histórico, pero ahí en qué quedamos. Hombre, es un colectivo claro, porta arma, ya es suficiente. Con eso sí. Con eso es suficiente. Lo que pasa es que también es cierto que habitualmente hay convenios por los cuales, ante la comunicación de una trabajadora embarazada, policía municipal, habitualmente la archaína y las policías municipales le ponen en una segunda actividad, en un trabajo administrativo en el cual no tiene que portar arma. Pero si realiza tareas de seguridad ciudadana y porta arma, es claro que el riesgo de agresión es evidente. Sí, aunque no haya un histórico. Aunque no haya, eso es, aunque no haya un histórico, sí, sí. Y luego la segunda pregunta es, en relación a la prestación por riesgo en el embarazo, al demostrar que no hay una segunda actividad, posibilidad de cambio de trabajo, la suspensión temporal del contrato que has dicho que es de la empresa, ¿cómo afectaría a una persona con un contrato temporal dentro de la empresa? ¿Qué riesgo hay para la trabajadora? Pues ya lo he comentado, es un riesgo específico de una trabajadora que está desarrollando su trabajo. Cualquier situación que modifique esa relación puede modificar la prestación. Si en el transcurso de la suspensión, es decir, una trabajadora tiene un contrato que finaliza el 31 de marzo, está disfrutando de la prestación desde el día 20 de marzo, pero si el día 31 finaliza la relación laboral, ese día finaliza la prestación. Vale, pues ahí igual hay muchos trabajadores. Sí, claro, claro. Vale, vale. Perdona que cojamos, que si no, no te oímos. Vale, vale, gracias, sí. Aquí hay una pregunta. Ahora te... Hacemos un montón el subsidio. Sí, Jesús Enríquez de Acero Solarra. Has referido el cambio de puesto de trabajo en la trabajadora embarazada como una de las medidas. Tenéis, me refiero a Jesús Ruiz de Mutualia, ¿tenéis experiencia en esas propuestas de cambio de puesto de trabajo y qué mecanismo seguís? Es decir, ¿requerís que haya una aceptación por escrito del trabajador cuando se propone una adaptación con un cambio de puesto de trabajo o directamente es la empresa la que lo propone? ¿Qué mecanismo? ¿Cómo lo reguláis? Nosotros no regulamos. Nuestra experiencia es que los cambios de puesto de trabajo prácticamente no existen. Es decir, situación de riesgo es casi igual que prestación. En su día se habló de que la prestación iba a ser compartida y una tercera parte de la prestación se hablaba de que la iba a pagar la empresa de ocurrir. Yo creo que ese sería el momento en el cual las empresas de forma sistemática buscarían un puesto alternativo. Ahora nuestra experiencia es de que muy poquitas empresas cambian de puesto de trabajo. Muy poquitas. Yo quería comentar al hilo de lo que, porque era una de las puntualizaciones que le quería yo hacer, que hay muchas trabajadoras que como saben que su contrato es finito, en vez de ir a por la prestación de riesgo en el embarazo van directamente a por la incapacidad temporal que se mantiene en el tiempo hasta el día de dar a luz, de la cual dimana el derecho a la prestación de maternidad, a retomar otra vez la IT después de la finalización de la prestación de maternidad, porque se puede enganchar la IT con la previa que hemos tenido antes del embarazo, porque también no nos olvidemos de que hay verdaderas ingenieras genéticas en la elaboración de los días de falta al trabajo. Sí, soy Cecilia Aramendi, médico de vigilancia de salud en MC Prevención. ¿Era un poco, yo creo que también con lo que nos has dicho tú ahora, porque claro, una trabajadora temporal que finaliza su contrato va a ceder otra vez a otro contrato en esa misma empresa cuando ya está determinada que hay una prestación de riesgo por embarazo? ¿O va a recurrir a lo que acabas de decir? Pues parece absurdo que lo hiciera, ¿no? Porque si tiene una prestación porque el puesto de trabajo que ocupa es incompatible con su situación de embarazo, no es razonable que si finaliza ese contrato, opte a otro contrato en el mismo puesto, estando embarazada y para el cual no es apta. Pues eso se da, se da y con relativa frecuencia y sobre todo en la administración. No es infrecuente que en Osaki de Echa una trabajadora embarazada opte a un contrato, en el transcurso de la prestación finaliza, bueno, solicita la prestación, se le concede, finaliza el contrato y la vuelven a llamar para ese mismo puesto, para el cual no es apta. Es absurdo, ¿verdad? Pues en principio nosotros en Mutualia hemos hecho consultas jurídicas y yo creo que eso claramente, si no es un fraude, se acerca mucho. Pero como no se puede discriminar a los trabajadores y a las trabajadoras por razón de sexo, Estado, religión, pues lo tenemos que sufrir. Porque entiendo que aquí la propia trabajadora, puesto que ya sabe que hay ese riesgo, no tendría que volver a optar. Pero claro, a veces que hay puntuaciones... Pero si renuncia... Porque voy a perder mi derecho. Claro. Pero... ¿Y si lleva dos años trabajando con contratos de cuatro meses? No se os oye. Ya, pero esa situación, vamos, si estáis hablando de esa aquí de Echa, es frecuente, habitual. Claro. Quiero decir, una trabajadora no lleva quince días trabajando, lleva dos años trabajando, tres años, cuatro, con contratos eventuales de seis en seis meses, de seis en seis meses. O sea, ¿me vas a decir que esa trabajadora no tiene derecho a una prestación por riesgo en el embarazo? No, no digo... Evidentemente, evidentemente. No, no he dicho eso, ¿eh? Lo que va a pasar es que va a ir a la IT, es que está clarísimo, pero entonces estamos, estamos, como dice ella, codificando mal. No es IT, es riesgo en el embarazo y le debería continuar. Simplemente, o sea, yo digo, vale, ella va a hacer eso, pues ese pequeño fraude va a decir, voy a coger la baja por lumbalgia, por amenaza de aborto. Lo va a convertir en una IT, en la cual no le vamos a quitar la prestación en ningún momento, va a llegar hasta el día del parto, al día siguiente del parto, el día del parto va a empezar la prestación de maternidad, o sea, nos movemos en ese mundo. Yo sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero entonces ese mundo, estamos codificando mal, de cada diez declaraciones, es que yo, bueno, sabéis que tengo que hablar luego, o sea, que ya lo cuento, de cada diez declaraciones de embarazo, hay una prestación de riesgo en el embarazo y nueve ITs. ¿Eso es la realidad? ¿El doctor Borostiaga es la realidad? Yo esa era una cosa de las que le quería preguntar a Jesús, porque como nosotros ya no hay, antes llevábamos la prestación de riesgo en el embarazo, llevábamos un colectivo más grande, entonces teníamos una perspectiva de cuántas iban a riesgo en el embarazo. Ahora, como la lleváis todas vosotros, pues ya, a mí me da la sensación, igual es, que nosotros vemos, o sea, que el 90% de las embarazadas están en IT, para librarse de todos estos problemas de si tengo contrato, no tengo contrato, si me llega hasta el día, si no me llega, así como me lo tengo que arreglar, a mí me da la impresión de que hay muchas más embarazadas en IT, pero ya os digo que igual es una impresión sesgada, porque yo ya no veo riesgo en el embarazo, y me da la impresión de que veo muy poca patología del embarazo, propiamente dicha, como sangrado del primer trimestre, del segundo, del tercero, placenta previa, o sea, todos estos diagnósticos me parece que veo poco, veo mucha lumbalgia en el embarazo, veo mucho trastorno de ansiedad y poca patología fetén obstétrica, es la sensación que tengo yo. Yo quería hacer una aportación a esto que estamos comentando todos, que efectivamente el lío existe, eso está claro, pero yo creo que, pues bueno, igual que tú has dicho, igual no es políticamente correcto, lo que voy a decir, igual tampoco os lo parece, pero lo voy a decir igualmente, yo creo que las mujeres tenemos que trabajar, así lo creo, y yo creo que para que la cadena funcione, porque yo creo que hay muchas herramientas que se deben utilizar y se deben utilizar bien, quiero decir, pero no solo por la trabajadora embarazada que quiere trabajar, sino por toda la cadena, es decir, la empresa, el primero, el servicio de prevención, el médico de vigilancia, el técnico que hace, pues este informe que le pedís los de la mutua para que el subsidio vaya adelante o no vaya adelante, es decir, hay mucha cadena en todo esto que tiene que trabajar bien para que los derechos existan y no haya ese, ah, vale, venga, estoy embarazada, pues a los cinco minutos me voy porque me duele un poquito la cabeza, la cabeza, las piernas, las varices y ya no trabajo, que eso es lo que pasa, eso en uno de los casos, pero en otro de los casos la mujer está aguantando, aguantando, aguantando y no le corresponde nada, entonces yo creo que aquí realmente la cadena tiene que ser entera, es decir, la propia empresa, y como bien ha dicho Jesús, tiene obligaciones que hacer y la primera de ellas es intentar adaptar el puesto, esa es la primera, ya sé lo que existe en el mercado, ya sé que si adapto no hay, es que no tengo puestos, pero también es la facilidad al subsidio y me busco otro, que me lo sustituyen, pues yo creo que la cadena entera y por eso pues dirigirnos a los servicios de prevención, a los médicos de trabajo de servicio de prevención, a osaquidecha, a los especialistas, porque yo creo que desde la parte osaquidecha y desde la parte especialistas, también igual, no sé si recibís, ya hago una pregunta así, pues en este caso a ti, si recibís por parte de la trabajadora cuando asiste, decir, oye, yo trabajo en esto o simplemente no, sin más, oye, pues es que yo estoy trabajando, o trabajo en esto y hago esto y esto, porque es muy diferente, esa es un poco mi pregunta y la vuelta de, pues si trabajas en esto, igual no deberías hacer esto, esto y esto otro, es un poco empezar el engranaje para que la mujer trabajadora pueda trabajar y por supuesto cumpla con sus derechos, reciba sus derechos, ¿vale? Esa es un poco, no sé, mi reflexión. Sí, nosotros como especialistas siempre a las mujeres por lo menos, siempre les decimos, como, mi opinión es que deben trabajar, que tienen que trabajar, es que pasar nueve meses sin hacer nada en casa, es que de verdad, yo realmente no lo entiendo, cuando nos consultan por temas de un puesto de trabajo que tiene sus riesgos, yo por lo menos les dirijo siempre a la medicina del trabajo, les digo, mira, esto no es una cosa que me compete a mí y quien mejor te va a ayudar es la medicina del trabajo, yo te puedo ayudar en patología obstétrica, puramente obstétrica, o en recomendaciones que hacer, pero que lo que tienen que hacer es trabajar. Patología del embarazo que lleve a bajas laborales, la verdad que no hay mucha, no hay mucha. Un desandrado es del tercer trimestre. Sí, pero vamos, que no es mucha, amenazas de aborto hay, sí, y luego si trabajas, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, veo un poco de diferencia a veces entre la medicina pública y la privada, me refiero por cómo tú conoces a las pacientes, en medicina pública la gente viene, a veces no les conoces de nada, les ves una vez o tal, pero no tienes más, no tienes ninguna empatía, ninguna relación con ellas, más que la puramente profesional y que la ves la primera vez. Sin embargo, a veces en medicina privada son pacientes que ya las conoces desde hace tiempo, les estás controlando el embarazo y sí que muchas veces sabes por dónde, de qué pie cogea la paciente, ya les ves, ya les conoces de otro embarazo, ya sabes a veces lo que te van a pedir, otras veces no, y en general, en mi experiencia, en general es buena, siempre hay gente que le ves que pues que va a buscar la incapacidad, desde el principio te está amenazando en buena lumbargia, nosotros, a esas mujeres, la verdad que nosotros la quitamos un poco del medio porque le decimos, mira, esto no es una patología obstétrica pura, yo creo que tienes que valorarlo a tu especialista de medicina del trabajo, al médico de cabecera y ellos valorarán, lo mismo que yo, si esto realmente es algo subsidiario o baja o no lo es, pero sí que hay mujeres que les ves que te pueden venir, yo en mi experiencia, por ejemplo, trabajando en el hospital, tenía la sensación de que muchas mujeres cogían la baja durante el embarazo, tenía la sensación subjetiva, enfermeras, yo las veía la semana 12 ya, ya estaban sin trabajar, me parecía como alucinante, y tenía la sensación que eso era como muy, que lo extrapolaba a toda la población, las mujeres embarazadas que no trabajan ninguna, qué pasada, luego mi mujer que se dedica, trabaja en recursos humanos y ella trabajó en Vodafone una temporada y me decía que lo contrario, me decía que las bajas laborales por el embarazo eran muy pocas, comparada, ya era muy defensora de las mujeres, diciendo que realmente eran muy pocas las bajas que se cogían durante el embarazo, comparado con las bajas que cogían, por ejemplo, los hombres por dolores, por esto, por aquello, por la baja, por hacer deporte, por romperse la pierna, por jugar un portifútbol, o sea que realmente era un tema que era menos importante de lo que pensamos y me hizo ver las cosas, de verdad, me hizo ver las cosas. Yo creo que como en todas las incapacidades temporales influye mucho el nivel de satisfacción de la trabajadora, el tipo de contrato que tiene, claro, si la expectativa es que voy a estar contratada tres meses y me voy a ir a la calle porque voy a tener un hijo, pues tampoco hay una fidelización por parte de la trabajadora, no tiene ningún interés en quedar bien con la empresa ni nada, cobrar la baja y punto. Ahí tenemos una pregunta. Hola, buenos días. Bueno, soy Pilar Sánchez de Médico del Trabajo de Osaquidecha, también. Yo quería, bueno, tengo tres cositas, ¿vale?, para saber un poco lo que opinéis vosotros y, bueno, pues a ver. Una es en relación a, de nuevo, al tema de las agresiones externas y a la acreditación del histórico. ¿en centros penitenciarios el personal sanitario habría que acreditar ese histórico de agresiones? No, en centros penitenciarios nosotros, puntualidad, acredita. En concreto, hay un centro en Guipúzcoa, en Zumárraga, que es el prototipo de centro de internamiento de menores que, a pesar de que tienen buscas, tienen personal de seguridad, nosotros acreditamos desde la comunicación del embarazo, sí. ¿Desde el momento de la comunicación del embarazo? Bueno, desde que nosotros vemos a la trabajadora embarazada, acreditamos una situación de riesgo y la empresa nos comunica la suspensión del contrato de trabajo. Hombre, en ocasiones se puede retrotraer un poquito la prestación. en principio legalmente no debiera de ser antes de la fecha del informe del médico que emite el informe, el médico del ginecólogo, el tocólogo. Se puede retrotraer. De hecho, hay empresas, no muchas, pero que en el momento en que la trabajadora embarazada, al final las empresas los riesgos, muchas lo saben ya porque se repiten las trabajadoras en las empresas y en ocasiones pues en cuanto una trabajadora en una empresa comunica la situación de embarazo como ya sabe que va a haber una situación de riesgo pues ya la aparta del puesto de trabajo. Bueno, pues en ese caso pues nosotros acreditamos, estamos hablando de unos días, tenemos una demora desde que solicita la trabajadora hasta que acreditamos de siete días una prestación que va a durar meses, pues bueno. Y en este caso sería independientemente de la semana de gestación de la trabajadora. En el caso de personal de instituciones penitenciarias. Personal sanitario en instituciones penitenciarias. Habría que ver los riesgos específicos del puesto de trabajo de ese personal sanitario porque igual tiene contactos puntuales con los internos, habría que verlo, si hay, habría que verlo. Pero aunque no haya histórico de agresiones, insisto. Pero habría que ver el caso concreto. Vale. Pero en principio para personal de instituciones penitenciarias hay situación de riesgo y acreditamos por agresiones, sí. Vale. Otra cosita con respecto al cambio de puesto de trabajo. Desde la empresa se ofrece un cambio de puesto de trabajo porque su puesto está considerado que no está exento de riesgos, se le propone un cambio y la trabajadora rechaza ese cambio, no quiere. ¿Qué implicación tiene ahí la empresa? Porque la empresa tendría que mantenerla en ese puesto de trabajo que está dentro del listado de que no está exento de riesgos porque asume una responsabilidad de que puede tener un riesgo esa embarazada o la tiene que obligar a cambiar el puesto o qué se hace. La empresa tiene la obligación de si puede técnica u objetivamente es posible cambiar de puesto de trabajo a uno compatible con la situación de embarazada siempre y cuando respete el salario, el tema económico y la trabajadora no debe de negarse. ¿Y si se niega? Pues yo en mutualidad si se niega no acreditaría a una situación de riesgo. En ese caso pasa a ser un tema de recursos humanos es decir, igual que si te niegas a hacer una cosa en otro aspecto en este también. Yo creo que aquí pasa un poco también por la información. O sea, a las mujeres en su ficha de información de riesgos se les debe de aportar en algún epígrafe que diga tiene usted el derecho a ser protegida por ser mujer en su situación de embarazo si es que lo tuviera. Es evidente que si te ofrecen algo con el mismo dinero para proteger tu salud que está exento de riesgos pues si no lo quieres coger pues oye esto motivo de recursos humanos es. Es decir, igual que si no vas a trabajar. Yo así lo veo. Vale, bien. Y tengo otra cosa. Este sí que suele ser un motivo de que la trabajadora embarazada acuda a la IT. Este sí es un motivo. No quiere el cambio de puesto la empresa le presiona y automáticamente es una IT. Esto no es anecdótico. Es así, ¿eh? En general la IT cubre todas las circunstancias que no son cubiertas por otras prestaciones. Y ya la última pregunta para no cansar. Con respecto a las contrataciones eventuales de las embarazadas que tienen contratos pequeñitos muy cortos que son contratadas con mucha frecuencia tienen una larga historia laboral pero sus contratos son muy cortos. Que comentabas que se iban a la IT pues para... De todas maneras si ellas tienen derecho a que les llamen porque les llaman por listas porque están en las listas están en contratación... Pero ten en cuenta que si están en IT no les penaliza no tienen que coger el contrato. Para ellos es una fuente de ventajas. No me refiero a eso. Me refiero a que si ellas van a la IT no... Quiero... A ver, voy a plantearle al revés. Si están... Si les contratan y se pide la prestación de riesgo durante el embarazo ahí van a tener antigüedad laboral. Si se van a la IT no son contratadas no tienen antigüedad laboral. Antigüedad laboral no pero cotizaciones sí. Vale, sí. Con lo cual... Como se pueden plantear las distintas... Y luego ten en cuenta que se libran del control de ellos no les van a estar mirando si se les finaliza el contrato y otra vez tienen que coger otro contrato no es aquí de cha para volver a coger. O sea, la prestación de la incapacidad temporal hay muy pocos médicos de cabecera que se vayan a negar a dar una baja a una embarazada porque una embarazada siempre puede tener algo. Sí, pero es que igual a la embarazada le interesa tener el contrato porque luego van a ser puntos para la posición y demás. Sí, pero en el momento normalmente del embarazo lo que quiere es seguir cobrando todo el embarazo y enganchar con la prestación de maternidad. Ten en cuenta que si se queda sin contrato y sin incapacidad temporal antes de la prestación de maternidad no cobra las 16 semanas. O sea, tiene que llegar con la IT hasta el día del parto para poder enganchar las 16 semanas y luego algunas ya os digo que como no piensan volver a trabajar nunca más pues enganchan con la baja anterior hasta que llegan al año o 18 meses incluso. Yo dos preguntas una en cuanto a eventuales pero también en jornadas reducidas ¿cómo se valora el riesgo? Sí, muchas veces se justifica que por tener una jornada reducida no existe el riesgo ¿cómo se valora desde sobre todo las mutuas? Y por otro lado en cuanto a codificación estábamos hablando de riesgos físicos pero ¿dónde se quedan los psicosociales? ¿tenemos algo? ¿cómo se está trabajando eso? Bueno, la primera pregunta de las jornadas reducidas es buena pregunta sobre todo cuando estamos hablando de riesgos físicos a mí particularmente me parece que una trabajadora una operaria de limpieza que trabaja ocho horas de su jornada laboral limpiando tiene más riesgos que una trabajadora que tiene un contrato a tiempo parcial y que trabaja en ese mismo puesto durante dos horas tener el mismo criterio con una y otra me parece que no es justo para la que trabaja ocho horas y nosotros así lo hemos hecho en Mutualia hasta hace poquito pero lo mismo que hemos aplicado el criterio de de las agresiones acreditadas en base a sentencias judiciales pues en este caso de las jornadas reducidas en base a alguna sentencia pues ahora nuestro criterio es acreditar en la misma semana jornada reducida o jornada completa ahí tenemos yo soy Ander Ugarte inspector médico de Lens una pregunta para el doctor Ruiz ¿cómo evaluáis si es que es el más interesante ¿cómo evaluáis a las médicos? porque yo he visto prestaciones que se han se han dado a las médicos de familia he visto denegatorias a especialistas por ejemplo en medicina interna si evaluáis de forma distinta a las quirúrgicas a las médicas si evaluáis a la gente que está de guardia ¿cómo evaluáis las guardias? habiendo también una profesional de Osaquidecha de médico empresa de Osaquidecha ¿cómo se adaptan o no adaptan? ¿eso cómo lo evaluáis a las médicos? pues cada caso concreto lo más fácil son las jornadas prolongadas las guardias acreditamos una una trabajadora embarazada que hace guardias de 16 24 4 horas acreditamos una situación de riesgo y luego en función de cada caso concreto hay especialidades en las cuales acreditamos una cirujano un traumatólogo y hay otros casos médico de familia médico de un centro hospitalario de consultas pues que quizás no valoramos cada caso concreto ¿valoráis el riesgo de agresión también? ¿o tiene que tener el histórico de agresiones? ¿en una trabajadora de urgencias por ejemplo? no si tiene un histórico si tiene un histórico lo valoramos pero en principio normalmente no no contemplamos porque no lo hay lo valoramos pero en una trabajadora de urgencias de un centro hospitalario no contemplamos las agresiones a ver hola yo soy Leonora Orocoechea soy médica de atención primaria y una duda que a mí me surge y que me gustaría que se me aclarase es sobre el artículo 135 135 TIR de la seguridad social de la ley general de la seguridad social yo tengo entendido que ese artículo prevé una baja laboral no baja laboral en el sentido de enfermedad sino de accidente o sea tramitado por la mutua a partir de la semana 20 del embarazo siempre que esté acreditado que es contraproducente para ese embarazo seguir trabajando ¿cómo es eso? desde luego si existe ese artículo lo desconozco no no tengo conocimiento de ese artículo bien pues puedo puedo decir aquí el nombre porque es una empresa que lo lleva hablando de malas praxis y buenas praxis creo que hay empresas que lo llevan bien y hay empresas que lo llevan mal cuando una paciente con un embarazo muy avanzado viene ya porque no puede más yo como médica de cabecera lógicamente tengo que darle la ILT y se la doy por lumbalgia normalmente y soy de las que lo codifico mal y lo digo en público si, si, si no, no, no no lo digo a ver no te lo tomes así no lo digo que lo codifiques mal quiero decir que luego es muy difícil dividir unos si es una lumbalgia nadie ha dicho que no lo sea lo que pasa que como hay el capítulo 11 de complicaciones del embarazo tendríamos que hacer un consenso para que eso figurara como una estoy totalmente de acuerdo y me parece muy muy válido codificar correctamente de ahí podríamos ir al ministerio a presentar unas tablas de que la mayoría de las mujeres presentan una lumbalgia que igual tendríamos que proponer en el último trimestre unas jornadas menos prolongadas de trabajo o sea de ahí se podrían sacar una serie de conclusiones que se podrían trabajar pero claro que con con los mimbres que tenemos ahora es muy difícil plantearlo bien yo apoyándome en ese artículo hacia el hasta al cual llegué por la información de una paciente cuya empresa si hace una buena praxis yo he intentado aplicarlo a otros a otras pacientes con resultados muy irregulares hay empresas que efectivamente derivan a la paciente a la mutua la mutua valora y normalmente bueno normalmente no a veces les concede el concepto accidente laboral o previsión de riesgo no sé cómo le llamáis vosotros y en otros casos no en otros casos ni siquiera llegan a ir a la mutua así que creo que ahí todos deberíamos de hacer un esfuerzo porque al final de lo que estamos hablando es de la renovación generacional a todos nos interesa que el embarazo vaya bien pero yo creo que aquí se están mezclando cosas distintas la prestación por riesgo para el embarazo y la lactancia es una prestación similar a la prestación por maternidad pero en el caso concreto que tú nos dices ¿dónde está el accidente de trabajo? ¿cuál es el accidente de trabajo? es el riesgo pero el riesgo pero el riesgo puede haberlo y puede que no y puede haberlo en el momento inicial del embarazo y puede no haberlo en ningún momento del embarazo no no si valoraron la mutua en todos los casos en los que la trabajadora lo solicite perdonadme ahora os doy la palabra a los de me sale el brote de médico del trabajo no puedo poner yo claro me sale la vena lo que dices es cierto es cierto lo que dice la mutua también pero volvemos otra vez a lo que os decía antes esto no es la guerra de quien no hace yo ya he hecho lo que puedo y tú no haces esto no es una guerra esto es el fin de proteger a la mujer trabajadora es el único fin y el único fin es que la cadena funcione y que la cadena funcione quiere decir que la empresa primero de todo el médico de familia tiene su buena voluntad claro que sí seguro y el señor al que le llega lo que le llega también y el INSS también pero la empresa no vale con decir yo ya hice la empresa tiene que poner por escrito que no tiene un puesto exento de riesgo o que ha hecho todo esto es decir la voy a adaptar porque lo primero que tiene que hacer es ayudar a que la trabajadora embarazada siga trabajando sin riesgo evidentemente sin riesgo y eso es lo que nos falta a ti te llegan sin eso pues ya está te llega la mujer embarazada que está hasta el pelo pues claro pero nos falta todo ese recorrido o sea no es la cuestión de que la mutua da no da no es la cuestión de que el INSS da o deja de dar yo creo que es una cadena de todos nosotros y es la única manera de que funcione y me voy a callar que hay muchas preguntas y no quiero yo abarcar estaba primero ella sí ahora te después estás tú después estás tú tenemos cuatro Pedro Egunon soy Azusa Rano delegada de prevención de la OSI Barrual de Galdacao quería decir que yo llevo 38 años de vida laboral unos cuantos también como delegada de prevención y en todos estos años he visto que la inmensa mayoría de las mujeres embarazadas no hacen ingeniería genética para cobrar de las personas yo no he dicho eso he dicho que hay casos que lo hacen lo digo yo yo te lo digo porque yo los he visto bueno yo en 38 años no los he visto y digo 38 años dan bastante de sí hay un estudio bastante interesante que dice de acuerdo con el ginecólogo que dice que el número de días de IT de las mujeres incluyendo los embarazos es bastante inferior al de los hombres ahí dejo el dato y luego quería hacer una reflexión así un poco genérica pues para que para abrir debate también ¿no? porque la comunidad autónoma vasca está a la cola en crecimiento demográfico en embarazos y en partos en traer criaturas al mundo en la Unión Europea algo no estaremos haciendo bien con todas las mejoras legislativas toda la protección la prevención ta 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 o sea el trabajo sigue siendo una carrera de obstáculos para las mujeres a la hora de decidir la maternidad es carricasco es una pregunta ¿no? está aquí ya el chico hace un ratito y pues te estoy hola buenos días soy Víctor Echenobusilla director médico de Mutualia únicamente una aclaración a los comentarios del artículo 135 yo no he oído nunca esa versión y el artículo 135 de la ley general de seguridad social se refiere a la norma de sanciones o sea que no eso eso es una leyenda urbana ese artículo no existe ni está redactado en ese concepto no trata de eso pues el régimen de sanciones general por infracciones a la seguridad social sin más hay una chica que está hace un ratito ella ella perdón es que se me ha quedado antes la segunda pregunta en el aire o sea no se me ha contestado primero presentarme también soy delegada de prevención del sindicato LAB entonces la segunda pregunta era en relación a los psicosociales es decir la codificación estamos viendo que las evaluaciones de riesgos psicosociales en algunos sectores no se están llevando a cabo hemos tenido hace poco una denuncia en Osaquidecha porque no se estaba cumpliendo con ello y entonces claro al momento de codificar se ha comentado que en una situación de embarazo el propio embarazo también puede crear un estrés si las evaluaciones de riesgos psicosociales no se cumplen y no se codifica el estrés ¿cómo está quedando la situación de la mujer en ese sentido? Bueno yo lo único que puedo decir es que el estrés y el riesgo psicosocial la prestación protege riesgos acreditados y hasta donde la ciencia médica puede decir yo no creo que haya bibliografía como para que se acredite que el estrés genere un riesgo claro para la embarazada o para el feto no sé igual Álvaro tiene algo más que decir yo creo que es un tema muy complicado y es de orden más que puramente nuestro es de orden más bien de tipo psiquiátrico que a mí no me compete hablar de eso porque yo no soy especialista en eso perdona yo ahí añadiría si te ayuda un poco a la respuesta que el riesgo psicosocial debe evaluarse sí o sí en cualquiera de los casos embarazada no es una excepción entonces si el riesgo psicosocial sale alto en el puesto de trabajo y en el caso especial y directo de esta señora será el empresario el que justifique que esa señora tiene riesgo y lo enviará a la mutua para ser valorado es decir el proceso es el mismo no es especial ni con un riesgo psicosocial ni ergonómico ni físico ni embarazo ni no embarazo eso es con la evaluación y específicamente de la señora si te quería añadir esto perdona buenos días y muchas gracias por dejarme intervenir yo soy José Luis Neiro y soy ginecólogo lo que yo quería hacer era una reflexión y un comentario en relación con lo que se está debatiendo aquí tal como lo vemos los ginecólogos en general no hablo por todos pero por lo que yo veo en las reuniones de ginecólogos el embarazo no es una situación de riesgo especial tiene algunas circunstancias que obligan a determinadas consideraciones la inmensa mayoría de las cuales las resolveríamos acertadamente los ginecólogos y los médicos de atención primaria si tuviéramos la posibilidad de hacer visitas preconcepcionales que eso es lo que venimos demandando de las autoridades sanitarias desde hace muchos años que la mujer que quiere quedarse embarazada vaya al ginecólogo o al médico de atención primaria para recibir orientación específica para conseguir el embarazo en las mejores situaciones esto es una cosa que a mí me parecería una magnífica idea que los especialistas en medicina del trabajo dentro de las revisiones que se hacen en las empresas lo pudieran hacer o sea romperíais una lanza maravillosa que los ginecólogos aplaudiríamos hasta con las orejas en segundo lugar la situación la situación de riesgo cero no existe no existe nunca embarazarse es un riesgo terrible terrible fundamentalmente porque la embarazada desarrolla una vida absolutamente diferente y eso comporta una situación de riesgo evidente que todas las embarazadas deben asumir lógicamente lo que nosotros a lo que nosotros nos parece raro es que algunas situaciones de trabajo habitual pues se comporten como situaciones de riesgo para el embarazo estoy aludiendo por ejemplo a uno de los que ha salido por allí de la habitual tendera reponedora me da igual de una empresa textil o de una empresa de supermercados que cuando algunas veces nos llega la cajera de un supermercado y nos dice necesito la baja porque soy cajera y los ginecólogos nos miramos como las o sea le miramos como las vacas al tren porque no entendemos muy bien partiendo de la situación de que debiera trabajar habrá situaciones lógicamente de reposición de materiales que tendrán que hacer otros pero eso yo sospecho que la empresa lo tiene perfectamente contemplado y sospecho que las empresas industriales lo tienen absolutamente contemplado que en estos 16 tipos de puestos de trabajo no pueden estar embarazadas y si lo están hay que cambiarles de antemano antes de que se queden embarazadas lo que quiero decir es que estamos llevando las casas muy hasta el extremo y nosotros vemos situaciones de incapacidad laboral transitoria que nos piden que certifiquemos que no sabemos muy bien cómo orientar porque no son riesgos inherentes al propio embarazo no se está de acuerdo el doctor Gorostiada